Vamos a hablar de más inseguridad y un delito que es cada vez más frecuente y al que lamentablemente no se le encuentra ningún tipo de freno, como es el derrobo de cables. A cualquier hora del día, en diferentes barrios, no importa, se suben a las columnas y comienzan allí a trabajar, inclusive ante la mirada atónita de los vecinos, que son los testigos de este tipo de episodios que obviamente perjudican y mucho a los barrios. En manadas se prenden a las columnas y roban cables. Los vecinos alertan de la situación en las imágenes que logran captar, pero nada los detiene. No importa el peligro, no importa el perjuicio, solo se va detrás del objetivo que es vender el cobre. Nosotros nos levantamos y nos encontramos con el poste. Ayer estaban todo caído, todos los cables, lo que pasa es que durante el día se robaron todo ya. Inclusive el poste, con todo, todo se llevaron, había sido, eso veo hoy que no estamos al poste. ¿Qué tienen esos cables? No tenemos teléfono, no tenemos internet, estamos aislados. Acá mi vecina, por ejemplo, tiene el papá muy enfermo, muy delicado y no tiene nada tampoco. Y ella trabaja, el nene tiene la facultad que estudia por internet. Mis hijas también, inclusive es docente. Hoy, por ejemplo, no se puede conectar también con nadie. ¿Cuántos días hace que están así, señora, con este problema? Desde ayer a la madrugada. Los barrios sin teléfono ni internet se multiplican de asientos. La situación está desmadrada y es absurda, pero parece incontrolable. Desde ayer a la mañana, antes que nada, hicimos un reclamo, mi vecina también. Nos dijeron, a una nos dijo telecom 24 horas, a la otra 48. Pero ahora no sabemos porque nosotros vemos que en distintos barrios tardan muchísimo. De este modo, son cientas las familias aisladas por la pandemia sanitaria y por la falta de comunicación. En los barrios ya es un lujo de pocos acceder a la telefonía. Por ejemplo, de acá, toda la vereda está. No sé las de enfrente. Las de enfrente creo que les viene la línea del otro lado, por eso. Pero nosotros quedamos totalmente aislados. Tengo dos hijas que estudian, aparte de que es docente y tiene que conectarse, mandar la tarea a los chicos y conectarse con los directivos. Y nada, 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 no tenemos, estamos totalmente... Este último robo tipo pirañas quedó registrado en la zona de Washington y Miller, en pleno corazón de Barrio Alberdi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!